La práctica de la inteligencia emocional Presencia psicológica Una jefa de proyectos de un gabinete de arquitectura Advierte que uno de los delineantes Tiene problemas con un plano La fecha límite del proyecto está aproximándose Y todo el mundo se haya sometido a una gran presión Cuando se acerca a su compañero Se da cuenta de que sus propias manos están tensas Sus pensamientos giran obsesivamente En torno a la fecha de entrega Y se siente frustrada Porque el delineante parece hallarse Completamente paralizado Entonces se relaja Y le pregunta ¿Qué es lo que ocurre? ¿Algo va mal? Y obtiene por respuesta Una letanía de quejas Como Que no dispone de suficientes datos Para concluir su trabajo Y que debe hacer demasiadas cosas En muy poco tiempo Entonces La jefa Le pide amablemente Que detalle las cuestiones Que más le preocupan Su tono vivo Animado Y su mirada Directa Le hacen saber Que ella También se encuentra Agobiada Por la presión De este modo Sus preguntas Transmiten el mensaje De que Posee Más información De la que cree Y de que está En condiciones De acabar su trabajo En el plazo previsto Con lo cual El delineante Se siente renovado Y deseoso De reanudar Su trabajo La jefa Se permite Incluso Bromear Al respecto Diciéndole Que él No es el único Que parece Haber olvidado Ciertos datos Comenzando Por el mismo Vicepresidente Que se comprometió A llevar a cabo Esta locura Una broma Que relaja Completamente La tensión Y les permite Reemprender El trabajo Con fuerzas Renovadas ¿Qué hizo En este caso La jefa De proyectos? Sencillamente Estar Presente Este Encuentro Aunque nada Extraordinario Ilustra 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 Perfectamente Lo que significa Hallarse Emocionalmente Presente En el puesto De trabajo Cuando estamos Presentes Permanecemos Completamente Atentos Y comprometidos Con lo que estamos Haciendo Y por ello mismo Lo hacemos Del mejor Modo Posible Al mismo Tiempo Nuestros Compañeros Nos consideran Personas Accesibles Y responsables Y tratan De Contribuir Al desarrollo De nuestras Ideas Creativas Con su Energía Y sus Intuiciones El caso Opuesto La ausencia Psicológica Nos Resulta Muy Familiar Debido Al gran Número De personas Que llevan A cabo Su trabajo De manera Rutinaria Y mecánica Manifiestamente Aburridos Y Desconectados En cierto Sentido Es como Si No estuvieran Ahí La Recepcionista De la misma Empresa De arquitectura Que acabamos De citar Una mujer Que odiaba Su trabajo Decía Algo así Abro comillas Vaya Mierda Pasarse Todo el día Sentada Sonriendo Escribiendo A máquina Y teniendo Que ser amable Con todo el mundo Mi trabajo No me proporciona La menor Satisfacción Las ocho O nueve horas Que paso aquí Me parecen Una Absoluta Pérdida De tiempo Cierro comillas En opinión De William A. Cán Psicólogo De la School Of Management De La Universidad De Boston Que cita El ejemplo Que acabamos De mencionar El hecho De estar Presente Abro comillas Requiere Ahora es cuando Abro comillas Permanecer Abierto Y no Hallarse Afectado Por la Ansiedad Esta clase De presencia Comparte Uno De los Atributos Fundamentales Del estado De flujo La Atención Plena O la Completa Inmersión En la Tarea Que se Este Llevando A cabo Por el Contrario Los enemigos De la Presencia Y por Tanto Del flujo Son La Apatía Y La Ansiedad La Presencia Se inicia Con la Conciencia De uno Mismo En el Ejemplo De Khan La Jefa De Proyectos Estaba Conectada Con sus Propios Sentimientos Y se Dio Cuenta De que Sus Manos Apretadas Le Indicaban Lo Enojada Que Estaba Con La Situación Pero Por otra Parte Su Empatía Le Permitió Aceptar La Sensación De Frustración Del Delineante Sin Considerarla Como Un Ataque Personal La Habilidad De la Jefa De Proyectos Para No Sentirse Incómoda Con Estos Sentimientos Le Permitió Abordarlos Eficazmente En Lugar De Oír De Ellos Y Así En Vez De Desdeñar La Frustración Del Delineante O De Criticar De Antemano Su Actuación Le Alentó A Expresarla Así Fue Capaz De Transformar La Frustración En Entusiasmo Llegando Incluso A Concluir La Entrevista Con Un Chiste Que Puso La Responsabilidad Allí Donde Los Dos Creían Que Debía Estar Una Especie De Yudo Emocional Que En Suma Fortaleció El Vínculo Existente Entre Ambos Cuando Nos Hallamos Completamente Presentes No No Solo Resulta Más Fácil Conectar Con Quienes Nos Rodean Y Con Las Necesidades De La Situación Sino Que También Nos Adaptamos Más Fácilmente A Las Necesidades Reales Dicho De Otro Modo Nos Hallamos En Estado De Flujo En Tal Caso Podemos Sentirnos Pensativos Divertidos O Incluso Autoreflexivos Sirviéndonos De Cualquier Capacidad O Destreza Que Necesitemos En Este Mismo Momento Divertidos 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 Divertidos